Bueno, aquí estamos en la calle 27 de Febrero, frente al parque, en esta banca de lotería Joel Sport, la Salsé, banca de apuestas, pues se metieron a robar algunos ladrones, como pueden notar, rompieron este candado. Y aquí también rompieron esta parte de esa puerta, y penetraron. Vamos a ver entonces esta puerta. Y entonces esta puerta no tenía candado? Sí tenía, pero lo rompieron. ¿Lo rompieron? Sí. ¿Pero la de cristal? Porque se ve bien. No, la que está en la otra. Ah, la otra. Entonces no pudieron romper el cristal. Y subieron por aquí, ¿verdad? ¿Por ahí penetraron? Sí. ¿Pero no caben por ahí? Igual. Tienen que ser bastante flacos para caber un hombre por ahí. Y entonces, ¿quién encontró esto? Así. Las empleadas que entran a trabajar. Las empleadas. Y no se sabe que se llevaron. No saben más o menos cuánto se llevaron. No, todavía no se sabe, pero se llevaron así. ¿Se llevaron dinero en efectivo? Vean una caja fuerte aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, por aquí penetraron. En la parte de allá adentro. Ya. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, por aquí penetraron. En la parte de allá adentro. No. Ah, bueno. ¿Tienen una caja fuerte o algo aquí? Por el momento no. Por el momento no. Sí. Ok. ¿No han venido las autoridades policiales? ¿Ya venían y pasaron? Cada uno. Cada uno. ¿Y los ejecutivos de la banca? Ya saben. Bueno. Están al día. Están al día de todo. Bueno, de manera que. Este fue. El robo de anoche en esta banca. Gracias por ver el video. Gracias.